Ahora, en el caso de Junior con Vélez, por ejemplo, para mí sería importante que un jugador como Vélez vaya al Mundial. Por supuesto. Ahora, Junior necesita a Vélez, pero por favor. Hoy sí. No, hoy no, piensa en un mes que es el Mundial. Que da mucho Junior sin Vélez. ¿Quién lo va a reemplazar? Que se apriete más bien. Le voy a decir otra cosa, por ejemplo, sí, seguramente Junior necesita a Vélez, pero bueno, igualmente ha podido decirse con Quintero, y Quintero no ha estado. Puede ser, pero yo creo que la situación es diferente, porque Quintero en su momento era necesario y el equipo no ganaba. Ahora, no es necesario, porque pues el equipo está ganando de alguna manera. O sea, no sé, es complicado también, es complicado, pero para mí Junior en un mes... ¿Es necesario hoy quién? Disculpe. Porque el equipo está ganando. Hoy no es necesario Quintero. Ajá. Pero el equipo... No, papá. No, 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 no. Pero el equipo está ganando. No, por favor. Pensé que lo había escuchado todo. Pero el equipo no está ganando. No, sí, por eso, el equipo logró... Y Quintero lo dijo. El equipo ha logrado, ha estado bien sin Quintero, está bien. Pero una cosa es que esté bien, y otra cosa es que no lo necesite. O sea, claro. Pero es un decisión, o sea, es un jugador como es, es una necesidad. Pero el mismo Quintero dijo, oye, el equipo a mí no me necesita, porque el equipo está ganando. Ahora... No, pero es aquí, claro. Ahora, uno debe contar. Usted no puede decir eso, Sergio. O sea, ¿cómo que no puedo decir eso? Pero ¿cómo que no puedo? Ya lo dijo. Ya lo dijo. Oye, es que es así. O sea, Junior está ganando sin Juan Fernando Quintero. Lástima que hoy no tengo cámaras. Es que... No, es que no... Eso que usted dice... Pero ¿por qué hoy se estaba, no? Claro. Se cruza todo. Es obvio. Es decir, el equipo está ganando sin él, por supuesto. Pero de ahí... Yo creo que yo necesito un jugador como Quintero. Siempre. Pero obvio. Lo que quiero decir es que, en el caso de Vélez, por ejemplo, en un mes también estaremos analizando si Junior va a ser indispensable en la presencia de un jugador como Vélez. Obviamente sí. Hoy lo es. En un mes seguramente vamos a estar analizando. Ah, bueno. Pero Junior está ganando sin Quintero. Eso sí es distinto, pero cuando se fue a Quintero todo el mundo decía, se agarró la cabeza. ¿Para qué vamos a hacer sin este equipo? Porque el equipo estaba jugando mal. Y porque el equipo no va a ganar. Por eso digo, entonces, es lo mismo en ese sentido, ¿verdad? Esperar a ver qué pasa. Pero lo que quiero decir es que si fue capaz Junior de sostener este tiempo sin Quintero, es posible que lo pueda hacer sin otro jugador. Es posible. En el fútbol, dos más dos no es cuatro. Nadie te garantiza nada. El mismo Quintero dijo, el equipo está ganando. El equipo está ganando. Sin él. No lo necesita en este momento para Quintero también. O sea, no quieren... O sea, usted se mantiene. Usted cada intervención que hace dice, no lo necesita. No, yo sí creo que lo necesita. Hoy no necesita. Me dejó sin palabras como por tres minutos este muchacho. Hoy termina el contrato con Junior. Hoy no. Porque no se necesita. O sea, es un comentario anti-renovación este man. No, no, no. Literal, literal. Ay, pues. Hoy no ha necesitado Junior. O sea, cuando hablan de Viera, entonces el equipo... No es que el equipo no ha necesitado a Viera para ganar. No, pero por eso es que... Por eso es que uno... Quédate con Quintero. Por eso es que uno... Trata de tapar lo que acabaste de decir. Por eso es que uno... Por eso es que uno tiene que tratar, a pesar de que el resultado siempre a todos nos pasa de una o mayor manera, nos condiciona. Pero uno comienza a ver los partidos y dice yo, por ejemplo, llega este partido frente a Juárez. Y uno ha preferido tener a Quintero en la cancha. Claro. Y contra Nacional y contra Tolima y se ganó. Pero yo prefiero tenerlos. Porque tomarse todo tan literal. Hasta hoy el equipo no ha necesitado de él para ganar. Que lo va a necesitar más adelante en un funcionamiento seguramente que sí. ¿Cómo se acomoda usted? No. Oiga, oiga. Hermano. Usted creía que se iba a escapar. No es acomodarse. No, no, no. No es acomodarse. No es acomodarse. No es acomodarse. Hoy es lunes, tranquilo. No es acomodarse. Ojalá Quintero se recupere para jugar contra Cali o contra Millonarios. Y aquí lo estamos pidiendo desde hace rato. ¿Lo necesita o no lo necesita? El equipo para ganar hoy no lo ha necesitado. ¿Lo necesita o no lo necesita? Yo le estoy respondiendo para ganar hoy no lo ha necesitado. Para ganar lo necesita o no lo necesita. Independientemente de ganar o perder. Tome eso como una respuesta. Tome eso como una respuesta. Ahora, como alternativa también. Yo no creo que Quintero llegue y vaya a ser titular enseguida. Listo, ya. Muchas gracias. Eso fue como cinco minutos tratando de hacerse cargo de algo que yo todavía no lo he podido entender. Pero no se tomen todo tan literal. No, ¿cómo que no literal? Dijiste algo muy claro. Y uno no necesita Quintero. Ya, ya. Está bien. No se tomen todo tan literalmente. Listo. Yo nunca había... Sí, cinco minutos. No se tomen todo tan literalmente. Sigo sin entenderte, amigo. Voy a seguir con los resultados. Por favor.